Tuvimos mucha, pero mucha concurrencia en el área de ADNI como siempre y también en el área de salud. La verdad que vino mucha gente a asistir para ver sus temas de salud, hubo vacunación también. Así que, y los chicos también están disfrutando atrás en el patio, los pusimos un poquito lejos esta vez porque tenemos el tinglado atrás. Y bueno, disfrutando un poco también de la infraestructura de esta escuela que es muy linda, que nos permite estar muy cómodos. La generosidad de la directora también que nos abrió las puertas y nos da todo para que podamos estar desarrollando esta tarea muy cómodos. Así que bien, todo bien. Estamos re felices, la comunidad en sí y la escuela de prestar este edificio para algo tan hermoso. Y que la gente necesita, por ejemplo, el documento, la salud, que es un beneficio tan importante. ¿No es cierto? Para nuestros niños también y para la familia de nuestros niños. Muy bueno porque le ayuda a la gente a poder. Yo, por ejemplo, no tenía, tenía que hacer el cambio de ADNI de mi hijo y aproveché que estaba acá cerca y vine. ¿Te ayuda a la economía también el hecho de que sea gratuito el trámite? Sí, también. Te ayuda porque es rápido y gratuito. ¿Qué servicios viniste a recibir aparte del ADNI? Y vine a hacer el ADNI la partida de nacimiento nomás. Y nada más. Yo al menos eso. Después ya para saber dónde voto. Ay, buenísimo. Para todos los que necesitan, está buenísimo. ¿Qué trámite vino a hacer? Renovar mi ADNI. ¿Ya lo hizo? Estaba estropeado, sí, sí. ¿El trámite vino a hacer? Mi documento. Mi perro lo comió. ¿Vinó solo con la familia? No, vine con mi señora. ¿Ella también vino a hacer un trámite? No, no, ella ninguno. Yo nomás. ¿Lo vino a acompañar? Sí, ahora viene mi hermano y todo eso. Gracias. 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 Gracias.